¿Qué es la canción de música y arte? Siempre estuve haciendo música y arte sin querer queriendo. Hace 14, 15 años empecé como a concursar, empecé a hacer canciones que incluso las cantaban mis amigas y me decían me encanta esa canción y cantémosla todos juntos y como que empezó a tener como resonancia formalmente como canciones fuera de mí. Pero siempre hubo como un origen muy confesional y muy intuitivo de hacer canciones y de escribir, me gustaba y me gusta y siempre me ha gustado escribir mucho. Me acuerdo que vi Grease, me gustaba Grease y escribir una canción sobre las motocicletas. Después como que sobre calcetines, sobre la cuesta de sol, realmente muy conceptuales y muy lúdicas porque tenía hace 11 años, por decirte. De todo en realidad, así como desde el rock latinoamericano como Charlie García, Ponte Tu, o como Sue Gennery, que se lo giran, hasta, no sé, Patti Smith o Ace of Base. O sea, bastante promiscuo y ecléctica la variedad, en realidad. Y también, ¿sabes que cuando me compré el primer disco P.J. Harvey que me compré, que fue el Stories from the City, Stories from the Sea, también fue como una revelación importante. Ah, un rey de este panel. Kinei. Hola, buenas. Como que, después entré como en una vertiente como de cantautora así, clandestina, como que me gustaba mucho a Nelly Franco, y a M. Greiner, y Kale's Choice, y Bikini Gilles, Kinei, como todo el tema como del rock femenino noventero. Y este. Ya más consciente de las ganas de hacer música profesionalmente, hubo una búsqueda más seria. Es decir, grabé un demo, fui a bares a dejar el demo, era puro piano y voz, y empecé a tocar en bares, y en un circuito más como de jazz en Chile, y mis amigos iban a verme, y empecé a conocer gente en ese circuito. Después armé una banda, empecé a tocar con la banda. O sea, fue como un progreso natural que fue durante varios años, en realidad. Bueno, el primer disco mío lo produjo el Mauri y el Francesco. Toda mi escuela del rock, fue con ellos. Nunca había pisado un estudio, una sala de ensayo. Iba del colegio, después de ir al pro universitario, para estudiar para la rapitud. Y después me iba a la casa de Patrice de los Bunkers, el más suelto, a ensayar, y después ensayamos, 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 y así fue. El primer disco. Fueron uno de los más tremendos como padrinos musicales. Siempre he tenido como mucho interés en la cosa creativa, y ha sido como una creación súper espontánea. Es decir, si no es escribir, era pintar, hago muchos temas como manualidades, collage. Siempre estoy buscando, estoy buscando maneras para expresarme, y es como algo bastante orgánico, y me interesa, me interesa diferentes disciplinas creativas, seguro. Las artes plásticas también me gustan mucho, me gustan mucho el tema de collage y de pintura. Vengo de una vertiente que es más de texto primero, y música segundo. Es decir, en un principio mis canciones eran dos acuerdos de 17 versos, así. ¿Pachá? Entonces yo creo que hay una cosa que es lírica antes de musical, y ahora estoy tratando de contrapesarlo al aprender e instruirme con herramientas más musicales y de producción. Es el concierto de lanzamiento del nuevo disco, que se llama Tajo Abierto, acá en México. Y es un show con un arco narrativo súper amplio. Es decir, canciones que son más luminosas, más livianas, más bailables. Canciones que son súper oscuras, súper lentas, súper densas. Y lo rico de tocar en un lugar como el Lunario, es que te da la oportunidad de hacer un show personalizado a nuestra pinta y tener esa narrativa. O sea, como que esta es la oportunidad de hacer eso y mostrar todo el espectro del repertorio. Así que va a ser un show ecléctico e interesante. Y estoy como muy emocionada de mostrar el material nuevo. Bueno chiquillos, soy Francisca Valenzuela. Muchas gracias a Time Out México por la invitación a pasear, a conocer, el departamento de la Revolución, ir al tianguis del Choco, comerse un sanguchito y un café por acá en el Barro Histórico. Así que muchas gracias por la invitación. Lo espero el próximo 25 de septiembre en mi concierto en el Teatro Lunario. No se lo pierdan, no de la noche, están muy reunidos. Soy Francisca Valenzuela. Vamos.